Exactamente, Kudai estuvo aquí en nuestra ciudad dando una firma de autógrafos y precisamente antes de la firma de autógrafos en el hotel, nos lanzamos la producción de estudio para entrevistarnos y esto fue algo de lo que nos platican. ¡Éfale muchachones! Pues así es, por fin, después de una larga espera para estudio, Kudai. ¡Éfale! ¿Cómo están, Gaby? Bien, bien, ya por fin en Monterrey, a punto de ser una firma de autógrafos. Promocionando todo el disco Nada, hoy acá, felices, todo bien. Oigan, antes de que me platiquen de su música, de lo que están promoviendo, yo quisiera conocerlos un poquito más. A ver, de la banda, todo el grupo, ¿quién podríamos decir que es el más celoso? ¿De todos? No sé, lo que pasa es que los hombres yo creo que por naturaleza son un poco celosos con la mujer, aunque ya nos conozcamos hace mucho, pero las mujeres yo reconozco que sí, y yo por lo menos yo soy celosa. A ver, compadre, por ejemplo, ¿qué harías tú si te encuentras a uno de tus fans tratando de ligar a una de tus compañeras del grupo? ¿Qué haces? Es que si son fans ya sería como normal, o sea, no... Si fuera un loco así, no sé, en el pool o en alguna discoteca... Claro, no, es como que relajado, a ver qué onda... ¿Cómo dicen acá? A ver, ¿qué? Que muerte segura antes, nada, pero... Fans, cuidado. ¿Quién es el más estresado de la banda, el que se pone nervioso así, loquito por todo, de que, ay, viene algo de mucho nervio? ¿Quién podría ser? Nadie, nadie se estresa, todo el mundo bien tranquilo, bien relajado. A ver, por ejemplo... Por ejemplo, Barbie, si se te junta una fecha importantísima de la boda de tu mejor amiga con una boda súper especial de Kudai, que sería el último concierto, ¿a dónde irías? ¿Te estresaría algo así? Sí, sí me estresaría. Sí me estresaría, no sé... Obviamente voy a elegir siempre, yo creo, el grupo, por... Claro, si es el último día que vamos a estar, vamos a cantar, obviamente. Si me pones en esa situación, no, el grupo. Pero igual, imagínate la boda de tu mejor amiga a faltar, me matan, no sé, y ahí sí que me podría muy, muy estresar. ¿Y el más terco? El que le gusta que se hagan así como que las cosas de que, no, yo creo que así está mejor. No sé, es tan difícil la pregunta, porque por lo general cada uno tiene mucho lo que dices en muchos aspectos. Nadie encuentra que sea como terco, sino que a todos nos gusta que todo salga muy bien, muy perfecto, y todo va así increíble. Por ejemplo, la disquera te dice, ¿sabes qué? Tienes que cambiar todo tu estilo, toda tu imagen, porque ahora va a ser un concepto super pop de Kudai. ¿Qué haces? ¿Te encercas en tu imagen o sí cedes? Yo creo que no me importaría, o ya, si me dijeran elige, por ejemplo, no, claro que me voy, no. Mi estilo es único, el de nosotros cada uno es único también, cada uno... No hay que imponernos nada, así que den el caso pongamos, pero no, no va a pasar. Yo creo que nadie tendría, tiene derecho a meterse en tu estilo, ni en tu música, ni en las cosas que te gustan. Yo creo que la tolerancia está primero y el respeto ajeno también. Espa, la tolerancia, ya bien lo decía Barri, pero si llega algún afán, compadre, y te pide un autógrafo y te dice, ¡Más, por favor, tu autógrafo! Y te confunde a lo mejor con un grupo, que es Nicki Clan, la nueva banda Timbiriche. ¿Buena onda? ¿Le das el autógrafo o te enojas? Buena onda, ¿por qué me voy a enojar? Le doy el autógrafo, le digo, soy Tomás de Kudai, pero no... ¿Ha pasado? Ha pasado que nos confunden, pero buena onda, yo creo que es como que, ¡Ah, sí, dale! No, si te gustó la última canción, ¡Sí, se llama no sé qué! Y yo, ¡Ah, sí, lejos de aquí! ¡Ah, qué buena! ¿Con quién, por ejemplo, David, te han confundido? Con... No, a ver, ¿con quién? Una vez me confundieron, creo que con Yadira, justamente, Nicki Clan. ¡Ay, qué onda, Yadira! Y yo, ¡Ah, hola! ¡Tanto tiempo! ¿Cuándo tendremos el chance, por lo menos, aquí en Monterrey, de escuchar, de verlos en concierto, a Kudai? Yo creo que, bueno, hay que ver las fechas y todo, todavía falta un poquito más. Estamos recién empezando aquí en México, aunque la gente ahí se pone aquí otra canción. Así que ojalá estén y se pueda hacer un show. Y estuvimos en una oportunidad acá en el Foro de las Culturas, cuando lo inauguraron. Entonces, sería bueno venir con nuestro nuevo disco, nuevos temas. Así que ojalá sea de este año y si no del próximo. ¿Y dónde podremos estar pendientes de las fechas de Kudai? ¿Tiene alguna página de internet, MySpace? La página de internet que se va... Bueno, se está renovando la página de internet, va a salir como en 24 días. ¿Cómo en 24 días? Se está renovando y va a salir con Hi5, con MySpace, con Fotolog, Facebook. Todos oficiales. Así que para que todo el mundo se meta, ahí también va a estar la fecha, fotos, biografías, fechas, conciertos y todo, todo. Ok, pues ya está. ¿Cuál era la página? ¿Quién nos dijo la página? TripleOle.Kudai.com.mx Para que todos los chicos de México y en toda Latinoamérica la chequen. Ya está, pues por ahí estaremos en contacto con los chicos de Kudai. A la gente que compra el disco, el original, está buenísimo. Bueno, visiten la página web. Los queremos muchísimo. Y acá en Monterrey tenemos muchos clubes de fans que siempre están ahí pendientes, que van al aeropuerto tempranísimo, que es solo Kudai y Kudai Monterrey. Un beso a todos y nada, pues a toda la raza de Reggio y Montana. Los queremos mucho. Ya está, buena onda, gracias Kudai. Muchachones, no le cambien, continuamos con más en el estudio. Ahí estaban los muchachones de Kudai. Buena onda, bien por ellos. Y bueno, estaremos bien pendientes para cuando vengan a Monterrey. Y nosotros aquí les pasaremos la fecha. Les recordamos que si quieren disfrutar de esta entrevista de Nueva Cuenta, así como muchas otras que hemos hecho, la de Panda, que tanto nos piden que lo vamos a pasar, la de Niga, etcétera, visiten youtube.com diagonal estudio entrevista, por ahí podrán disfrutarlas de nuevo. Además nos pueden escribir al potolog, ya saben, potolog.com slash estudiotec, diagonal estudiotec. Así es. Gracias. Gracias.